Ocho ciudadanos colombianos que sobrevivieron al terremoto del sábado pasado en Ecuador llegaron en las últimas horas al país, luego de pedir a la Cancillería su repatriación. El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que, según los últimos datos disponibles, por el temblor fallecieron 11 colombianos. Además, se han presentado 481 solicitudes de localización de personas, de las cuales han sido ubicadas en el país vecino 258. El Ministerio de Relaciones Exteriores brindó su solidaridad a los familiares de los 11 connacionales que perdieron la vía en el terremoto de Ecuador. Además, la Cancillería ha brindado asistencia humanitaria para la localización de 143 compatriotas más.